Hoy es un día es mejor, el cielo tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión que llena mi corazón En mi mundo se ha alborrado, el amor te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanzas Y poder caminar, compartir, un ayunar con el alma Y darme confianza, por darme fuerzas para seguir Que no te puedo decir, que no te puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti Me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz A cada día el amor compartir, te entrego en esta canción Las palabras en mi corazón Quiero darte las gracias por darme esperanzas Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme fuerzas para seguir Que no te puedo decir, que no te puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti